Y por cierto, ayer hubo mensaje de la directiva de Florentino a través o vía Pedrerol. ¿Por qué? Porque Rodrigo, sabéis que ahora mismo es el jugador que todo el mundo tiene en boca en el sentido de que no sabemos qué va a ocurrir con su futuro. Bueno, pues bien, yo creo que precisamente por esto y para despejar cualquier tipo de duda, Pedrerol lanzaba en jugones un mensaje que viene desde lo más alto al jugador precisamente para su, o sobre su continuidad. Escuchadlo. Rodrigo no quiere ser ninguneado, no quiere que le quiten de la foto, no quiere que le borren de la foto de las estrellas y tiene razón. Rodrigo fue clave en la Champions de hace tres años, en la Champions de las grandes remontadas. Es verdad que en verano dejó caer la posibilidad de marcharse y eso le ha pasado factura. Pero Rodrigo, no te preocupes, eres fundamental para Ancelotti. Si sigues jugando así, te ganarás muchas portadas. Bueno, más claro el agua porque además también fue José Félix Díaz el que nos lo dijo. Es que el entorno de Ancelotti o el propio Ancelotti nunca ha dejado de creer en Rodrigo. Y señalaba más al entorno de Rodrigo como los escépticos, los que no terminan de creerse que Ancelotti apueste por él. Y sin embargo sí lo está haciendo. O sea que efectivamente desde dentro del Real Madrid las voces están claras con respecto a todo lo que ocurre. Entonces para nosotros Rodrigo es fundamental. El problema es que al final, bueno, pues el jugador no termina de verlo, no termina de creerlo. Pero es que tienes que creerte, Rodrigo. Sigue confiando en tus posibilidades que si sigues haciendo actuaciones como la del otro día, si te sigues convirtiendo en un jugador importante que creemos que eres y el talentoso que además nos tienes que mostrar, yo creo que no vas a tener ningún problema. Pero claro, tienes que creer en ti. Es que de otra forma nadie va a creer en ti. Así que métete en la foto con los otros tres jugadores y tira para adelante. Déjate ya de equipos de comunicación y de historias que no vale la pena. Gánatelo en el campo que ahí es donde tienes que hacerlo y ahí es donde la gente realmente va a creer en ti. De verdad, Rodrigo, no la pifes que estás ante una oportunidad única que yo creo que no vas a tener problema en aprovechar. Ojalá que salga así.